Hola que tal amigos de EnAgenda.p Ya hemos venido a la gran feria con impacto 2018 Aquí en el segundo nivel de Jockey Plaza Vamos a ver, ya tengo mi lista de útiles Lista totalmente para pasar por todos los stands aquí en el Jockey Plaza Bueno, empezando con el recorrido ya nos encontramos en la librería Clips Que nuestra vendedora Carmencita nos va a explicar Cuadernos Stanford, Soy Luna, mire Cuadernos cuadriculados, rayados Y bueno, invitarle a todo el público que venga aquí a la feria escolar de Jockey Plaza En el segundo nivel, la librería Clips Aquí le podemos hacer su cotización para su lista de aquellas mamis que quieran venir con sus hijos Y le hacemos su descuento, los cuadernos los estamos dejando a $4.50 cada cuaderno Y por cada compra de un plumón y un color Más unos lapiceros Trilux Se puede llevar un raspa y gana para que puedan participar en el sorteo De gorras, cartucheras, lapiceritos, así como estos de aquí de Perú Y también por un televisor de 40 pulgadas Así que les invito a todas las mamis, a todos que vengan aquí a la feria escolar de Jockey Plaza Bueno, siguiendo con el recorrido aquí con Agenda.p Estamos ya en la librería Marjorie Nos encontramos con la señora, la dueña del puesto Que nos va a explicar cuáles son las novedades en este 2018 Muy buenos días Tenemos acá novedades para este 2018 Que nos encontramos acá en la feria escolar del Jockey Bueno, ahora nos encontramos en un puesto también Que es respecto al Colegio Technology School Que nos va a explicar porque es una campaña de ayuda social también Sí, ¿cómo están? Buenas tardes Nosotros estamos aquí, somos el grupo consorcio educativo Technology School Y la cual venimos aquí a la feria escolar A podernos solamente ayudar de alguna manera responsable a la sociedad Podemos traer los útiles escolares o de oficina que no necesitemos Y estamos recolectando todo esto para poder contribuir con aldeas infantiles Y también con un orfanato en lo que es el Salvador Entonces la campaña se llama Todos Podemos Ser Útiles Entonces estamos invitados a participar desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche Y poder contribuir con todo lo que estamos utilizando Incluso también materiales educativos como libros, textos Para también poder incentivar la lectura ¿De alguna u otra ayuda, de alguna u otra manera es incentivar a los niños y a grandes También a que puedan apoyar? Claro, podemos venir absolutamente todos O sea, universitarios, estudiantes Nosotros comprometemos a nuestras familias Y también a los estudiantes de nuestro consorcio Para que puedan venir aquí a contribuir Bueno, en Agenda.p Ahora, yo creo que después de haber comprado todos los materiales Y los útiles para los niños Donde van a llevar todas sus cosas necesarias para el colegio Aquí estamos en el puesto de las mochilas Madrid Con el señor que nos va a explicar todas las novedades O los últimos dibujos o las temáticas que tienen estas mochilas Sí, muy buenas tardes a todos los amigos en Agenda.p Sí, efectivamente acá los esperamos con una gran variedad de mochilas Tanto como para el nivel inicial, primaria y secundaria Hay todos los diseños, tanto nacionales como importados También tenemos mochilas para los universitarios Y para los amigos viajeros Que también tenemos las camperas Nos esperamos con buenos precios Y lo más importante, con la garantía De mochilas Madrid Que es de un año Y con unos buenos también descuentos Ya que es nuestra primera feria acá en Yoke Plaza Además también cuenta con la mochila de emergencia Para todas las personas o familias que vienen a hacerse Efectivamente Acá no solamente van a encontrar mochilas escolares O mochilas universitarias También encuentran las mochilas de emergencia Definitivamente a un buen precio Y que es muy necesaria ahorita en cada uno de los hogares Es muy importante Tenemos también maletas de viajes Tenemos bolsos, carteras Hay una gama amplia de productos Que puedan tranquilamente venir A hacer sus compras con tranquilidad Y lo más importante, con calidad y a un buen precio También cuenta con muchas marcas Muchas temáticas, dibujos de todos los años Sí, efectivamente estamos con los últimos dibujos Los últimos dibujos de como verano Dragon Ball, Luna, Frozen Patrulla Son los dibujos que están de moda Y que todos los niños quieren comprar Así que ya sabe Invitar a la gente en Agenda.p Que vengan aquí al puesto de Mochilas Madrid Sí, los invitamos a los amigos de Agenda.p Que los espero Para darles una buena atención Y darles un buen precio Bueno, ya hemos visto para todos los niños Las mochilas para las mamás En esta feria vas a encontrar totalmente de todo Pero también estamos en el puesto de Didáctica Astro Que nos va a explicar todas las cositas Para los pequeñitos de casa Que también van al colegio, el nido y todo eso Hola, ¿qué tal? Explícanos los productos nuevos que tienes en tu puesto Hola, bienvenidos a Didáctica Astro Mira, acá tenemos lo que siempre piden en el colegio Son las rompecabezas Tenemos varios tipos, ¿no? Esas son las nuevas que han salido con imán Son rompecabezas y las puedes pescar Acá con su cuchito para que le enseñe a cortar Por ejemplo, tienen imán y lo unes Tenemos también como el reloj También tenemos los didácticos acá también Son como carritos que tienen sus fichas adentro para llevar Por ejemplo Y una estimulación que siempre le piden los circuitos Estos circuitos para que sus manitos se vengan más rápido Todos estos circuitos Hay varios tamaños También los sacos que siempre le piden para contar Y tenemos también juegos así, Sudoku Con más de 36 plantillas También tenemos mosaicos arriba, por ejemplo Con bastantes fichas Y eso es para que formen figuras Para que desarrolle su creatividad del niño Y también tenemos por este lado Libretitas de apuntes Bonitos modelos También tenemos los cubos mágicos Acá en variedad Los cubos mágicos Y de ajedrez también Que siempre es un buen juego Para desarrollar la inteligencia Y eso es todo lo que podemos ofrecerle en Didactic Astro Además, también tienes cartucheras para todas las edades Claro, tenemos cartucheras así Estos modelos de cartucheras tenemos por ahora Pero vamos a tener unos modelos nuevos también En estos días Y también tenemos por ejemplo Estos para los deditos Son como Juegos para teatro Sí, como juegos para teatro Para los nietos Lo pones en sus manos Y lo puedes hacer jugar con esos Bien animalitos Bueno, ya saben que en Didactica Van a encontrar Didactica Astro Van a encontrar todos los materiales Que sean necesarios Para los más pequeñitos Para el nido Para agendas También para el teatro Folderes Un montón de decoración O cosas que piden también en los colegios Así que invito a todos los amigos de Agenda.p A que vengan a tu puesto Claro Los invito a todos los amigos de Agenda.p A que vengan a la Didactica Astro Ubicada en el Jackie Plaza Gracias Este es un dado Muy corriente para todos Como todos pueden ver Haremos uno de estos Sopla Y se convierte en varios deditos Chiquiquitos Bueno, lo que vieron hace un instante No era un mago No, era una finta Nada más De parte de producción Ahora estamos con los verdaderos magos Que nos van a explicar realmente En el Mister Magos El puesto que nos va a explicar Como todavía estamos a puertas De entrar al año escolar Los niños aún tienen oportunidades De distraerse Y nada más y nada menos Que nos van a explicar Sobre los juegos que tienen aquí Claro, exactamente Les saluda Oliver Santana Y para los pequeñitos Les tenemos El famoso juego del libro Este es un libro En blanco y negro Dime, ¿qué es lo que le falta al libro? Color Perfecto Háchale un poquito por favor Sí Perfecto Y cuando tú le echas un poco Se va a pintar Se va a colorear Dale, pasa la mano Y cuando pasas la mano Se llama borrador ¿Sabes por qué? Porque ahí sale un libro Totalmente en blanco y negro ¿Qué más tenemos? Por ejemplo El jueguito del dado Muestras un dado Pequeño, ¿cierto? Dale, quiero que Sople por favor Y efectivamente Cuando sopla Aparecen los dados más pequeños Y ahora Tenemos un juego Con monedas Con monedas Eso sí ¿Tienes monedas? No hay plata Ah, no hay plata Ah, todavía Perfecto Yo tengo acá Coge una por favor ¿Sí? Y quiero que me ayudes Ponle una pequeña marca Por favor Yo cojo la moneda ¿Sí? Ponlo ahí por favor Y quiero que le hagas una pequeña marca Lo que tú quieras Perfecto Ahora Lo enseñamos a la cámara Para que vea que es una moneda única ¿Sí, cierto? ¿Qué creativa eres? ¿A dibujar? No, mira Perfecto Mira, lo que voy a hacer Yo voy a coger la moneda Coge mi mano por favor Y tengo un regalo hoy para ti O sea, la feria también regala Pero mira Exacto Esta moneda Que era de un sol Que tú la pintates La voy a dejar caer suave Ahora quiero que lo abres Por favor Ábrelo despacio ¿Sí? Y efectivamente Ah Desapareció una moneda de un sol Síguelo abriendo Ponlo acá por favor ¿Sí? Perfecto Que tú la pintaste Creo que pusiste un círculo Síguelo abriendo ¿Sí? Permite por favor Y encontramos Muestra la bolsita a la cámara Para que vea que es una bolsita No sabemos que hay adentro Síguelo abriendo por favor ¿Sí? Y efectivamente Encontramos Tu La moneda Moneda Exacto Ya tengo para regresarme a mi casa ya Exacto Y ahora Continuamos con los juegos Con Esponjas ¿Qué es lo que tengo en la mano? Dos esponjas De Corazón Pon tu mano por favor Uno y uno tú ¿Te parece? Mira acá Y este quiero que presiones fuerte ¿Tú sabes las palabras mágicas? Abra cadabra Ya Abra cadabra Lo demás ya no Lo dejamos caer Abre por favor Y efectivamente Aparece Uno Y dos Y Finalizamos Con un juego Con cartas Que nunca debe faltar un mago Tenemos una baraja Totalmente Normal Quiero que metas el dedo por favor Donde tú quieras Coge la carta Y enséñala a la cámara Yo no sé cuál es tu carta Colócalo encima Mira tu carta La voy a llevar al medio La voy a perder Dime ¿Te acuerdas de tu carta? Sí Dime ¿Tu carta es el ocho? No No Pon tu mano por favor Lo voy a dejar ahí Dime ¿Tu carta era roja o era negra? Roja Roja Entonces ahí tienes que voltearla Ahí está la carta roja Nunca falla ¡Ay! Lo espectacular Hay mucha gente que pregunta Que hay muchos doce Pero en realidad es La única carta Sopla por favor Y como tú Has lanzado un soplido mágico Efectivamente Toda la baraja Aparece puro Doce De una manera increíble Sacamos el doce Y puedes mostrar Que es una baraja Totalmente Normal Y todos estos productos Los vas a encontrar Permíteme esta cajita por favor En esta colección De veinticinco trucos Que incluye Veinticinco accesorios Con un video en español Y todo esto Lo vas a aprender Acá En el stand de Mister Magos Así que ya saben Tienen que venir Al puesto de Mister Magos Que les va a enseñar Unos truquitos Y además de eso Van a poder llevarse Su juego de trucos Efectivamente Y lo mejor Que toda la familia Va a disfrutar De estos juegos Que son fáciles De realizar Bueno La Feria Escolar 2018 No solamente Ve por los niños Ni por los útiles escolares También ve por el bienestar De las mamás Y papás Que vienen a hacer Sus compras De las listas escolares Coméntenos ¿Cuál es el producto? Muy buenas tardes con todos Agradecer el espacio E invitar a todos Los padres de familia A todas las personas A todas las mamás A todos los Top Damas y varones Para que puedan venir A ver un producto De altísima calidad Somos HND Perú Y representamos Y estamos traiendo Un producto De altísima calidad Que te reduce En realidad De uno A cuatro Y en algunos casos De acuerdo A la contextura De la persona Hasta cinco centímetros Por aplicación Y en tan solo Media hora Invito a todas Las personas A que puedan acercarse Aquí al stand En la feria Mientras van haciendo Sus compras Y puedan pues A venir a probar El producto Para que vean La eficiencia Pues del producto Y sí o sí Que les va a poder reducir Media En media hora De uno A cuatro centímetros También nos han comentado Por ahí Nos han badeado De que va a haber Una demostración Con ellos Si es que quieren Probar el producto Por supuesto Estamos invitando A todas las personas Que vengan De manera Gratuita No se les va a hacer Ningún cobro Ya para que ellos mismos Puedan ver el producto O sea Probar el producto Y la verdad Que yo creo Que mejor cliente Satisfecho Que poder ver resultados En su propio cuerpo No sé si estarán De acuerdo conmigo Pero es una buena oportunidad Que ustedes No se la pueden perder También tiene aquí Verdad A su modelo Que ha tenido eficiencia También con su crema Por supuesto que sí Pueden ver A Carmencita Carmencita Nuestra modelo En realidad Ella usa bastante El producto El producto Se usa de dos A tres veces Por día Lo que te ayuda Es tiene la acción De crioterapia Lo que significa Que el cuerpo O sea Al aplicarte el producto El cuerpo reacciona Por mantener El calor Natural Corporal Del cuerpo Y en esa acción Más los componentes Que tiene Te ayuda a tonificar El cuerpo Te ayuda a reducir Medidas Pues y quien Si o si está de acuerdo Conmigo Que cuando uno Por más ejercicios Que haga Si o si Quedan uno Que otras Longitas No sueltas Y con el producto Tu mejor aliado Cors De manera pues Este Natural Poder bajar No medidas Así que invitamos A todas las personas Que de manera gratuita Vengan a hacerse la prueba Los especiales Claro En la feria escolar Usted sabe que Viniendo con su lista Le van a hacer el 10% Al 20% de descuento Inicial Aparte de lo que ya hay De descuento En los productos Aparte tienen que decir Que vienen de parte De Carlita Si todos los que vayan Con su lista Dicen De parte de mi amiga Carla Tarazona Un descuento especial Por Carlita Todos van a dar El descuento necesario Y hoy yo soy buena Me gusta compartir Comparte mi descuento También hasta eso Comparte Entonces Muchas gracias con todos Lo chico Listo